Tu mamá es tu primer hincha, por eso en Super Hogar Avenida con tarjeta cordobesa tenés 20 cuotas sin interés. Para hacerle el mejor regalo, horno eléctrico de 60 litros con espiedo, 20 cuotas sin interés de 124,95 pesos con cordobesa. TVL Telefunken 32 pulgadas, 3.899 pesos de efectivo. Vení a Super Hogar Avenida y juntos haremos que mamá se convierta en una reina en su día. Super Hogar Avenida, siempre junto a la familia.